Primero, la interpretación del partido, de lo difícil y lo cerrado y lo cortado, eso lo tuvimos. Sabíamos que iba a ser un partido así, que necesitábamos, íbamos a necesitar de mucha paciencia, de estar lúcidos cuando recuperáramos la pelota para ver de qué manera podíamos atacar a Nacional. Montiel será el encargado de patear penales mientras está en la cancha, sino decir quién lo va a patear. Pero es complejo, es complejo, porque la verdad que no es normal errar tantos penales, pero bueno, somos un equipo que ataca, que genera y por eso también la posibilidad de tener que ser un poquito más decisivos a la hora de que cuando te cobren un penal, por lo menos, ser un poco más contundente.